También está siendo investigado por la justicia para saber si se trató de un homicidio en ocasión de robo lo que ocurrió con el tarotista de Villa en la Bolsa, Pablo Jiménez Casado que recordemos fue encontrado muerto en una cabaña que él estaba cuidando tapado con una frazada y a partir de ahí todas las dudas de qué es lo que sucedió porque le llevaron el auto, aún no ha aparecido y faltaron varias pertenencias. El fiscal Peralto Tonelo, el fiscal de la ciudad de Altagracia sospecha en su investigación que el homicida conocía a la víctima que formaría parte de su círculo de amigos, un círculo cercano o su círculo íntimo. Claro, por eso es que todavía sigue siendo un misterio que pasó y se está investigando si se trata de un homicidio en ocasión de robo. Pablo Olivares volvió hoy a Villa en la Bolsa porque habló con la mamá por supuesto la madre, el dolor sin fin y todavía un sinnúmero de preguntas que se hace para saber qué es lo que pasó con su hijo. Pablo, buen mediodía. Hola Pablo. Roxana Petete, buen mediodía. Esa sí es la pregunta que se hace toda la familia, los allegados de Pablo Jiménez este tarotista de 43 años que vivía en este domicilio donde él residía hace un par de años, aquí en este lugar fue encontrado sin vida el pasado martes por la noche, tengan en cuenta que ya no respondían los mensajes desde el sábado al mediodía, los vecinos lo vieron por última vez el sábado a la mañana cerca del mediodía también cuando iba a hacer algunas compras pero después de eso nada supo la gente allegada a él ni sus familiares y es por eso que se llegaron aquí y se encontraron con esta lamentable noticia él acostado en una cama tapado en franzadas y obviamente y por lo que podemos conocer de las pericias, asfixiado murió en su domicilio luego de eso se llevaron, arrancaron las cámaras de seguridad se llevaron dos televisores, una computadora también el celular con el que él controlaba las cámaras ¿por qué hay que decir que controlaba las cámaras? porque en este caso hay un lote con lindante del cual él también se hacía cargo y habían tenido problemas desde el mes de diciembre gente que vino a usurpar, gente que amenazó a Pablo durante un tiempo y el mismo Pablo en la justicia dio nombres acerca de esto mostró las evidencias y hasta pidió un botón antipánico que la justicia le dijo esos hombres no van a pasar a mayores y lo dejó allí a Pablo le robaron hace aproximadamente un mes y medio una moto que estaba aquí él dio nombres también de la persona que se llevó esta motocicleta de su hogar lo cierto es que ahora se llevaron todas sus pertenencias y lo dejaron a él sin vida el auto que aún no aparece es un Fiat Siena que pertenece a su madre su madre llegó hoy de Santa Cruz y nos contó que Pablo a raíz de todas las complicaciones que estaba teniendo acá había decidido irse hacia Santa Cruz a estar con su familia lo cierto es que él nunca llegó y su madre hoy llegó para despedirlo habló Estela con nosotros en exclusiva y también su abogado el doctor Aurich que nos contaban lo siguiente excelente persona la verdad que sin palabras se sabe poco hasta el momento la familia en el transcurso del día Estela está totalmente conmocionada se va a acercar el estudio a a firmar el escrito de constitución en creación de particular desde nuestro estudio la vamos a acompañar ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance por lo que me comentó Estela la Madre habría un faltante de dos televisores una cámara de seguridad que fue arrancada el Fiat Siena bueno y detalles que hasta no estar constituido en creyente fehacientemente no vamos a saber especificar hay un secreto de sumario a la causa con el cual hay que ser muy precavido y tener en cuenta que en las calles hay un asesino suelto que esperemos que la fiscalía y la policía lo encuentren a la brevedad porque la verdad que es un peligro inminente para la sociedad un momento terrible soy la mamá no entiendo no entiendo no entiendo semejante manualidad que han hecho conmigo pido justicia clamo justicia por favor necesito por favor que se aclare que paguen tremenda tremenda barbaridad que han hecho conmigo querido Pablo te manifestó alguna vez que tenía miedo me manifestó que se quería ir se quería ir de ahí del lugar se quería ir donde hicimos la vida nosotros en el sur y yo estaba en el sur hasta ayer y lo estaba esperando porque a él le habían robado también ahí ¿no? donde vivía le habían robado la moto y la moto este hace más de dos meses y bueno este a pesar de haberse denunciado con nombre y apellido quien se lo llevó la justicia no ha hecho nada por eso pido clamo por favor que se revierta todo y realmente piensen que se respete se respete a mi hijo un hombre de bien hay muchas cosas que no entiendo hay sucesos que no entiendo que se investigue que se investigue que se investigue por favor hasta mi auto le robaron le robaron el auto el auto es mío lo dejaron muerto es mío mi señor tanto en el sur como acá todos los que los conocieron todos lo aman intensamente nadie nadie aceptamos esta desgracia nadie justicia por favor que que me ayude la sociedad que me ayuden por favor entonces deben esclarecer deben que pagar semejante barbaridad señor mío no puedo con mi dolor el dramático testimonio de la mamá de la víctima ¿no? el desconsuelo Petete y lo que decíamos esto que se repite cuando lamentablemente te arrebatan un ser querido las personas más allá del dolor quieren saber qué pasó por eso están pidiendo la colaboración que si alguien sabe algún dato lo aporte que la justicia investigue y como decía la mamá recién de Pablo que quienes hayan hecho esto un crimen atroz terminen presos el auto no apareció en principio llamativo esto porque han acontecido ya o han transcurrido mejor dicho muchas horas también se llevaron un perrito y el celular claro el celular es el celular con el que Pablo monitoreaba las cámaras de seguridad que tenían puesta ahí en la cabaña porque lo contaba recién la mamá también y Pablo Olivares de paso controlaba un terreno baldío que dice que en algún momento lo quisieron usurpar que él había hecho una denuncia que había nombres bueno todo está en manos de la justicia hay datos pero en principio reiteramos por el momento no hay ninguna persona detenida y en el marco de los numerosos hechos delictivos que están aconteciendo en Córdoba